Chongas Chongas Hola ¿Está grabando? Soy una chonga No, no es una chonga Esta es una chonga Esta es una chonga Colombia, Venezuela ¿Quieres? No No Te respeto Tú eres hermosa A veces Con comillas Y compramos esto por $10.99 No por $2.99 ¿Quieres? No sabemos ¿Ok? Mira mi chonga Mira mi makeup No es como todas esas cosas que se ponen en su espacio No, no son hermosas No sé Yo sé mi inglesa No me digas la cosa Yo sé que soy muy bien hablando en inglés Hemos hecho este video para que ustedes entendieran Pero no eres el único Eso ¿Ok? Mira a ella, es una peruana Una peruana Es una indiana Infiltrada Una poruna Asa Sha We're in Venezuela Look at my little We're in charla Jpli ¡Jeunga! Ella es una chonga Ella es chonga Chonga unas jongales 5 Foo pushed Madre chonga No chonga Chonga Intecuad O самles O casual Hacienda Noite O calci No No, 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 no Go back But we don't like you No Because you're not like us You suck We're not racist Let's be serious about this thing You're there Listening to us Okay I just repeat okay They paid me for this No, they don't They did She did No, she didn't Yeah, she did No Ciao